Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A la Santísima Virgen María le pedimos que nos enseñe a vivir la pureza del corazón, esa virginidad que ella tenía, que era poner a Dios primero, y a la que todos estamos invitados a través del primer mandamiento, a poner a Dios primero. Así el corazón puede ser puro, puede ser virginal, puede ser santo, no en un sentido físico, sino espiritual, que es poner a Dios primero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y tratando de vivir lo que somos, y estamos en gracia de Dios, y nos hemos confesado, y tratamos de vivir nuestra vida según el plan de Dios, pues estamos en gracia de Dios, y entonces nos convertimos en templos de Dios por esa gracia santificante que se nos da en el bautismo, y después en la confesión cuando la hemos perdido. Y por eso damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, pues al final os daremos esta hoja que os la he mandado hoy, como por la mañana, por ahí un poquito a mediodía. Es una hoja con la que, para que todos os, más o menos os enteréis, de lo que las parejas que cuidan de vosotros, se llaman sponsors, o las parejas que ayudan, nos la doy al final para que no os distraigáis. Y entonces, tienen una tarea que es ayudaros, ayudarles. Y entonces, ayudarles significa, pues, estar ahí con ustedes, pero también, un poco, estar pendientes de que van haciendo las cosas, porque si no, luego no se casan, si no hacen las cosas. Entonces, pues, aquí pongo lo que ellos tienen como misión. Pues son varias cosas, es, primero, estar ahí dispuestos para lo que ustedes necesiten, eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes entiendan y acepten su ayuda, es decir, porque si no, la cosa es difícil. Ellos ya saben lo que tienen que hacer, les doy un papel a ellos, concreto, con las cuestiones que ellos tienen que encargarse. Entonces, tienen que estar pendientes de si sus parejas vienen a clase o no vienen a clase. Y si no vienen, pues, preguntarles si están enfermos, que qué les ha pasado, porque sabéis que dos faltas supone no poder tener que hacerlo otra vez. Dos faltas sin justificación. Si son justificadas, con razones serias, pues, bueno, entonces hablarían con el cura y se verían. Pero, ¿por qué? Pues porque es todo un curso tratando de entender el significado del cuerpo, el significado de ser persona humana y el significado de la sexualidad humana, hombre y mujer. Entonces, si no han podido asistir a clases, estarán pendientes de que las vean en Facebook, de que vean el PowerPoint y que respondan a las preguntas. Entonces, aquí lo digo también, no pueden faltar más que dos clases con justificación. También les preguntarán si están yendo a misa, si están confesando, si oran juntos, si oran por separado, si leen la palabra de Dios. Y en todo lo anterior les preguntarán si necesitan su ayuda. Si no saben hacerlo, pues, igual no sabemos hacerlo, porque no lo hemos hecho nunca. Entonces, pues, si quieren que les ayuden, pues para eso están, para ayudarles. Entonces, también, si ya lo tienen, pues nada, pero si han cogido ya un sacerdote, si están hablando con él, si le van entregando los papeles al sacerdote, pues todos los papeles que cada uno, que ha semblado ya con un sacerdote, ya sabe cuáles son los papeles que tiene que ir entregando y moviéndolos. Y algunos veo los sobres y digo, buh, esto me parece que no se van a casar, porque no hay nada dentro del sobre. ¿Por qué? Porque hay varios papeles que hay que entregar. Entonces, pues, están haciendo el focus, están haciendo la planificación natural de la familia, se han llamado los testigos, es decir, distintas cosas. También estarán pendientes de los sacramentos que les falten, a los que les faltan sacramentos, pues, de ver si lo están y si están yendo a las clases y haciendo las cosas. Y cuándo van a recibir el sacramento y cuándo es la boda, ¿no? Porque tiene que ir antes. Y bueno, y a ellos se les deben entregar también los cuestionarios. Los cuestionarios no hay que entregarlos al final, no. Los cuestionarios hay que procurar entregarlos cada dos semanas. Entonces, como mucho, pasa una semana, pero es que si no, se van acumulando y al final no valen para nada, porque el objetivo no es pegarse un atracón. El objetivo es enterarme un poquito de lo que se está hablando y ver si me he enterado. Y entonces, por eso tienen que estar un poco pendientes. Tengo aquí una, gracias. Más fría. Bueno, pues, dicho esto, la hoja os la doy al final para que la tengan. Os la he mandado también por e-mail, la tenéis en un e-mail que os mandé hoy a todos. Si a alguien no la ha llegado es que no tengo su e-mail, entonces que me lo dé. Porque hoy me ha llegado uno y me decía, padre, bórrenos, que nosotros ya estamos casados. Y le digo, vale, pues os bórro. Hay una persona que no le llega el e-mail, no sé, la he apuntado aquí, porque había dos, pero una de ellas era la que tenía que borrar. Entonces, a ver, un denis yahoo.com, denis con dos s. Esa no le llega a mis e-mails, no sé por qué, lo rechaza. Entonces, yo tengo puesto a alguien, no sé, ¿tiene alguien este e-mail? Denis con dos s, sacado en e, o denise, at yahoo.com. ¿Alguien tiene ese e-mail? Pues lo borraré, si no lo tiene nadie, pues ¿para qué les voy a seguir mandando? Entonces, si no os está llegando es que no tengo el e-mail, entonces lo mejor que podéis hacer es dármelo. O sea, he mandado hoy dos e-mails, uno con esta hoja y otro con el PowerPoint y las preguntas. Y se lo he mandado también a los que ayudan. Entonces, bueno, pues ya sabemos que esto lo doy al final para que lo tengáis. Entonces, que estéis pendientes que ellos van a estar insistiendo porque es su labor, no para fastidiaros, sino porque es su misión. Entonces, y si tenéis problemas con alguno de ellos o ellos ven problemas con ustedes, pues hablarán con el cura y trataremos de cambiar la pareja o trataremos de hacer las cosas de otra manera, pero, o sea, no están para fastidiar, están para ayudar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre esto? De hecho, hay un programa de preparación que hacen los americanos, que también se aplica en hispanos, que es solo eso, una pareja que te está acompañando y que tienes las charlas con ellos y te van dando todos los temas ellos y, bueno, eso estaría muy bien, pero te necesita una formación más profunda, pero se puede hacer también. Entonces, bueno, el tema que tenemos hoy, como veis ahí, es la pureza del corazón, que también se llama castidad. Es una virtud sin la cual no puede haber amor esponsal y entonces hay que cuidarla y hay que trabajarla. Es una virtud y como todas las virtudes, pues creo que ya lo explicamos el segundo día o el día que fuese, las virtudes se consiguen a través de actos. Actos libres, no de actos cualesquiera, no, de actos libres. Entonces, todas las virtudes se consiguen a través de actos libres. ¿Cómo puedo ser paciente? Pues cuando se te pasa una cosa, en vez de gritar, pues entender que es voluntad de Dios, que el gritar no te va a llevar a ningún sitio, que el enojarte no te va a valer para nada y que es mucho mejor que aprendas a ser paciente. Porque si no, toda tu vida vas a estar gritando y enojado, y vas a ser un enojón y una enojona. Y entonces nadie va a poder estar contigo porque eres un enojón. Y entonces, lo mismo la pureza y lo mismo la humildad. ¿Cómo se aprende la humildad? Pues siendo humilde. ¿Cómo se va a aprender la humildad? Siendo humilde a través de las humillaciones. Todos tenemos humillaciones, todos los días, porque la vida humana está llena de humillaciones. Entonces, si yo las acepto, las abrazo y las asumo, con mi libertad, pues aprenda a ser humilde. Y lo mismo con este tema, que es el tema de la castidad y de la pureza. Entonces, es la belleza del rostro y el esplendor del cuerpo. ¿Qué? La pureza del corazón. ¿Qué no tiene pureza del corazón? Ya, yo no, lo he dicho ya, hemos hablado de ese tema. El cuerpo es lenguaje, y sobre todo el rostro es lenguaje. Y es lenguaje de lo que tienes dentro. Y no puedes evitarlo, es imposible. O sea, no puedes evitarlo. Entonces, está reflejándote siempre. Habrá gente que no verá porque no ve nada, están ciegos, están siempre en sus cabezas, pero el que presta atención siempre ve. ¿Por qué? Pues porque el que mira ve. Entonces, la belleza del rostro, que está, pues, la pureza, pues la entendemos perfectamente en un niño, ¿no? Esa inocencia que va acompañada de la pureza del corazón, y que constituye también ese esplendor del cuerpo. ¿Por qué? Porque manifiesta la gloria del cuerpo. Entonces, todos estamos llamados a vivirlo. De hecho, la pureza del corazón constituye una de las bienaventuranzas, la primera, la séptima. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Es decir, solo los limpios de corazón ven a Dios. Los que no tienen el corazón limpio no ven a Dios. Oye, ¿por qué ahora te preguntarás? ¿Por qué no ves a Dios? Pues porque no tienes el corazón limpio. No te lo voy a explicar dos veces. Es decir, así, o sea, no ves a Dios porque no tienes el corazón limpio. Tienes un corazón sucio de impurezas que no son solo sexuales. Las sexuales, hoy nos vamos a centrar un poquito en ellas. Son impurezas de egoísmo, de avaricias, de resentimientos, de rencores. O sea, impurezas de cosas que son contrarias al amor, que son contrarias a la luz, que son contrarias a Dios. Y entonces, pues por eso no vemos a Dios, porque tenemos el corazón impuro. Porque los limpios de corazón ven a Dios. Entonces, pues bueno, es muy simple, lo pongo aquí ahora. Si no vemos a Dios ya sabemos por qué es. Pero podemos verle. Si modificamos, purificamos el corazón. Purificamos. Y es lo que es la virtud que os invito a que la toméis, que la trabajéis y que la enseñéis a vuestros hijos. Porque es que vivimos en un mundo de una absoluta porquería, en la cual hay un nivel de personas, hombres sobre todo, que entran en pornografía, y que se va pervertiendo su corazón. Y ahora ya empiezan los niños muy tempranos, con ocho años y con nueve años. Los niños ven pornografía, ¿eh? No seáis ingenuos los padres, porque entonces hay que estar pendiente de lo que está pasando, porque hay que enseñarles a nuestros hijos a ver a Dios y a gozar de la realidad y a gozar de la vida. La pureza de la mirada. Pues esa es una pureza importante, porque somos como miramos. Es decir, la mirada nos define a todos. Entonces, eres como miras. Entonces, hay personas que miran siempre juzgando. Entonces, son inquisidores y juzgadores. Hay personas que miran contemplando y gozando de la realidad. Y entonces, esas personas tienen la suerte... La pureza nace de ponerle a Dios primero y tenerle como mi felicidad. ¿Por qué? Pues porque la pureza es cuando toda mi intención está orientada hacia Dios. Entonces, un corazón virginal, un corazón puro, es un corazón que está totalmente orientado hacia Dios. Y entonces, en todas las cosas, de alguna manera, ve a Dios. Porque le ayudan todas a acercarse a aquel que es el creador de todas ellas. Porque todas las cosas, en cierto modo, son reflejo de Dios. Son manifestación mínima y pequeñita de alguien que es belleza infinita, y que es bondad infinita, y que es sabiduría infinita. Y entonces, ahí hay un texto de Jesús, que en Mateo 6, 24, en el que no se puede servir a dos señores. Porque se amará a uno y se odiará al otro. Y aquí el problema es del corazón, siempre. O sea, no es lo que pasa dentro, fuera. Porque la misma persona ve lo mismo, y a uno le ayuda, y a otro le estorba. ¿Por qué? Pues por lo que tiene dentro él, o lo que tiene dentro ella. Entonces, no es un problema externo, es un problema interno. Es un problema de que el corazón se puede purificar, se puede transformar, se puede renovar, y se puede hacer grande. Se llaman virtudes. Hablamos de ello en la charla sobre la persona, y la segunda charla se llaman cosas que tú eliges, virtudes que tú creas. Que de ellas depende tu felicidad. Y de ellas depende tu matrimonio. Porque según ya Aristóteles, que era un pagano, y que lo dijimos también cuando hablamos de las virtudes, o lo dirigiría al padre, no sé lo que daría a quien le tocase. Pero quiero decir que no puede haber amistad sin virtudes. Entonces, procurar crear virtudes entre ustedes, porque es que si no, lo único que hay es afecto y sexo. Pero el afecto y sexo va a pasar, y luego vienen las ruinas de los matrimonios, que son un auténtico desastre, porque la gente ya no se ama, y entonces es una lucha entre ellos. En vez de a ver quién tiene el poder, a ver quién manda, a ver quién tiene razón, la mujer criticando al marido, el marido con la cara de enojado todo el día, y con deseos de otras mujeres, porque no tiene ninguna plenitud de ningún deseo de amar a su mujer. Pero claro, esto es una consecuencia, ¿por qué? Pues porque uno pone a Dios primero, no lo pone, es una decisión, porque yo lo que hay en mi corazón sí lo decido yo. Lo que pasa afuera, yo no lo decido. Pero lo que hay dentro de mí, eso está en mi poder y está en mis manos. Y yo decido qué es lo que hago y a quién pongo antes, o a quién pongo... Es decir, es mi decisión siempre. Entonces, bueno, ya digo, es importante darse cuenta. Hay una expresión de Jesús, que está ahí, que nos puede ayudar. Anda, se ha quedado esto así, vamos a ver si esto se arregla. Pues se la ha montado, pues aquí no está montado. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Esto dice Jesús. Si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está sucio, todo tu cuerpo estará a oscuras, en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, es decir, si la lámpara es oscuridad a tu ojo, ¿qué oscuridad habrá? Es decir, es todo tinieblas. Entonces, está claro el punto. La pureza de la mirada es importantísima. De hecho, cuando Jesús, lo veremos en el texto, Mateo 5, 28, dice, el que miró a una mujer deseándola en su corazón, ya adulteró con ella. Es decir, la mirada, sobre todo en el hombre, el hombre es mucho más visual, la mujer es más auditiva, pero el hombre es mucho más visual. Entonces, si el hombre no es capaz de controlar su mirada, no es capaz de aprender a mirar de otra manera, porque no es que no tenga que mirar, es que miro de otra manera. Porque no miro en el deseo impuro, no miro tratando a las mujeres como si fuesen cosas, objetos para mi placer, no miro como el macho enfermo que puedo ser, miro como una persona humana mira a otra persona humana que es con respeto, aunque ella no lo merezca o no se esté vistiendo adecuadamente con respeto. ¿Por qué? Pues porque yo no me dejo mover por los otros, yo me muero por mis propias decisiones y por mi propia manera de mirar. Entonces, lo que me puede dar cuando veo a una mujer vestida con mal vestida, lo que me puedo dar cuenta es de su falta de dignidad, de la falta de respeto que tiene hacia sí misma, de la falta total de relación que tiene con Dios, de lo enferma que está para que la deseen, y de que ha perdido completamente su feminidad como mujer. Y me puedo dar cuenta de eso. Y entonces, en vez de desearla, pues pedir por ella y darme pena, que es lo que se suponía que debería pasar. Pero bueno, entonces la pureza de la mirada es la clave aquí. Y entonces hay que aprender a mirar. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado también con lo que miramos en televisión y lo que miramos en Facebook, en Instagram, en TikTok, perdóname, está todo lleno de basura de la peor calidad. Entonces, claro, un hombre que es visual, si yo a una mujer le estoy dejando que vea cosas visuales que le afectan, pues es que eres un poco tonta. Porque se está generando un deseo en el que luego te va a usar a ti para colmar ese deseo. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad masculina funciona visualmente, es decir, mirando. Entonces, si yo estoy poniendo programas o cosas que son sucios, que a mí puede ser como mujer no me afecten en el sentido sexual, a él sí le afectan. Entonces, bueno, y otra frase de Jesús, todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. ¿Qué es lo que hace impuro? Así declaraba que todos los alimentos son puros, es decir, no tienen... lo que sale del hombre es lo que hace al hombre impuro. Está claro, ¿no? Lo que viene dentro son tus deseos, lo que hace impuro, son tus pasiones, son tu manera de mirar. Entonces, eso es lo que hace a una persona impura, pero no es lo que hay fuera. Lo que hay fuera, la misma persona lo puede ver de muchas distintas maneras. Por ejemplo, si es un padre, pues le miraría a su hija diciendo, hija, por favor, no te vistas así, pero cómo puedes salir hacia la calle, ¿no? Es que has perdido tu dignidad como mujer. Quiero decir que la mirada es distinta. De un tipo que la mira y se le sale la lengua y se le calababa, como un cerdo cualquiera. Porque de dentro de los corazones de los hombres salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, los fraudes, el libertinaje, la envidia, la injuria, la insolencia, la insensatez. Esto es Jesús, ¿eh? Lo tenéis ahí, 7, 18, 23, de Marcos. Entonces, todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Es decir, le hacen impuro. No solo es el tema sexual, es que va unido con todo. Pero si yo no lucho en el tema sexual, en el tema de las fornicaciones, las impurezas, pues lo demás también está funcionando en mi corazón. Entonces, porque somos una unidad. Entonces, si yo no me trabajo todo mi ser, si yo no estoy creciendo como persona, pues primero, mi vida no tiene sentido. Porque el sentido de la vida es crecer como persona, madurar como persona. Porque ahí es el único sitio donde se puede encontrar la felicidad. Entonces, hemos hablado también de esta realidad, que es que tu cuerpo es tu misma persona en su dimensión material. Es decir, el cuerpo no es una cosa que tenemos, sino es algo que somos. Tu cuerpo eres tú mismo. Entonces, la manera en que tú vives tu cuerpo y que vives el cuerpo de los demás es la manera que amas. No sé si te das cuenta. O sea, como tú tratas el cuerpo de otras personas, es como tú amas. Porque tú no puedes amar más que a través del cuerpo. Entonces, si tú no aprendes a amar, tú no aprendes a mirar, no amas a nadie. Pero es que no amas a tu esposa, que es lo peor. Ni a tus hijos, ni a nadie. Tampoco amas a tus hijos. O sea, tener una relación afectiva como un niño la tienen los pedófilos. Perdóname que lo diga así de fuerte, pero es que es para que os enteréis, porque si no, no os enteráis. Es decir, la relación afectiva con el niño no es nada. El educar a un niño y el mirar el misterio que es ese niño y la grandeza que es ese niño, y que yo estoy aquí para llevarle a Dios y para hacerle más grande, eso es mirar a un hijo con los ojos de un padre y con los ojos de una madre. Pero en cuanto le miro en la relación afectiva o sentimental, la misma que tiene la abuela o que tiene el abuelo, que tiene cualquier persona que no quiere al niño, que lo único que quiere satisfacer es su propio yo enfermo, quiero decir, como tú comprenderás, eso y nada, o peor, no puede ser. Entonces, cuando yo miro, estoy viendo, pero miramos a todas las personas. La manera que tenemos de mirar afecta a todo y siempre. El problema es que esto lo reflejas en tu cuerpo, no puedes evitarlo. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo es tu persona en su dimensión material, es decir, la manifestación de quién eres tú interiormente. Entonces, esto lo hablamos ya, todas estas cosas, entonces vamos rápido. Tú no lo haces nada sobre ti o sobre los otros que no sea a través del cuerpo o de sus cuerpos, porque tu cuerpo eres tú. Tu cuerpo eres tú y no es algo que tienes o que usas, ni el de los demás. La gente, claro, llega a hacer unas cosas con sus cuerpos que es que es para echarse a llorar, yo sé, por decir algo suavito, ¿no? Porque, madre mía, qué horror, ¿no? O sea, uno puede completamente deformar su visión de su propia realidad y hacerse un monstruo naturalmente por las cosas que hace. O sea, y claro, luego, pues no sé, acabarán suicidándose o tomándose una sobredosis de algo, porque es que, claro, han arruinado su vida totalmente. No tienen ninguna oportunidad de nada. Un poco hasta demoníaco, ¿no? Se ponen hasta cuernos. A ver si se sale. Sí, pero quiero decir que la manera en que tú vives tu cuerpo es la manera en que entiendes todo lo demás. Entonces, estás reflejando no solo algo externo, sino todo lo que llevas dentro, que es horrible, claro. Tampoco es un lugar donde tú vives, ni un instrumento o herramienta que tú usas. Tu cuerpo es tu propia persona. Esto es la primera afirmación, es lo que está ahí. Entonces, aquí lo mismo, aquí lo que hacen es utilizar el cuerpo. Todo el budismo y el hinduismo y todas esas cosas es un desprecio radical del cuerpo. Es un desprecio radical también de la sexualidad, que es el plan de Dios. Existe un vínculo indisoluble entre el espíritu y el cuerpo. El hombre es, de hecho, alma que se expresa en el cuerpo. Es decir, alma es lo interior, lo que te da vida. Y el cuerpo que está vivificado por un espíritu inmortal. Es decir, el cuerpo está dando vida por un espíritu. Pero, claro, la persona que no tiene vida espiritual lo refleja continuamente en su propia dimensión corporal. Y no puedes evitarlo, que se quede claro. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio es todo lenguaje del cuerpo. El matrimonio es todo lenguaje del cuerpo. Imagínate el problema. La condición humana es simultáneamente espiritual y corporal. Hay una unidad que es la persona. Por lo tanto, siempre hay interconexión y mutua implicación entre estas dos dimensiones de la persona. ¿Qué? Lo interior y lo exterior. O sea, se implican continuamente y reflejan continuamente. Pues eso, lo vemos en las caras de las personas. El odio, la rabia, la crítica, la indiferencia, la apertura. O sea, todo el cuerpo refleja siempre algo. No puede no comunicar. El cuerpo es comunicación permanente. Siempre. El cuerpo siempre está comunicando. Y cuando no quieres comunicar, es cuanto más comunica. ¿Por qué? Pues porque el otro sabe que no quieres comunicar. Entonces, sabe que no quiere tener una relación. Te pones a ver la televisión o no miras. O cuando te están hablando no prestas atención a lo que te están diciendo. Todo eso es lenguaje del cuerpo que es bien expresivo de la falta de amor y de la falta de entrega. Entonces, tu cuerpo es el lenguaje de tu corazón. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Pues porque eres un ser humano porque tienes una vida interior. Hemos hablado de eso. Entonces, tu vida interior es tu corazón o tu interioridad. La palabra que usa la Biblia es el corazón. La Biblia no habla ni de alma, ni de espíritu casi, muy poco. Y de alma igual, poquísima alguna vez. Pero muy escasa, o sea, contadas con los dedos de la mano. Bueno, la Biblia habla siempre del corazón. O sea, el corazón es el lugar donde reside el hombre y donde se toman las decisiones. Entonces, tu corazón es tu misterio, es tu interior. Entonces, ese corazón que tenemos todos, pues, tiene una dimensión exterior constitutiva, tu cuerpo. Es decir, el corazón, lo que hay dentro de ti se manifiesta corporalmente. Es el centro de tu personalidad. Los rasgos profundos de tu personalidad y tu destino, y cómo construir las relaciones que tienes con Dios, con la realidad, con nosotros y contigo mismo. Estás siempre construyéndote a ti corporalmente y espiritualmente. Por eso hay personas que las ves y dices, guau, qué personas. Personas mayores, además, lo ves. Y tienen como una plenitud. Hay otras que las ves y dices, madre mía, qué horror. Y es por eso, es porque han sabido construir su vida. Han sabido alcanzar una vida en plenitud. Han sabido siempre crecer. Cuando eran jóvenes y cuando crecían y cuando tenían los hijos y cuando se casan. O sea, han sabido crecer. Entonces, esto es que ser humano es saber crecer. ¿Cómo? Interiormente, claro. Es decir, te define tu corazón o tu interioridad. ¿Por qué? Porque es lo que tú controlas. Tú no controlas lo de fuera. Tú no controlas lo que los otros piensan o lo que los otros hacen. Tú eso no lo controlas. Tú controlas lo que hay dentro de ti y lo expresas ahora exteriormente. Todas las virtudes, la bondad, el amor, la paciencia, la amabilidad, la fortaleza y todas las demás, ¿dónde están? ¿Habéis visto alguna vez una virtud por ahí andando? Pero, no, ¿están dentro de una persona o no están? ¿Las tienes o no las tienes? ¿Eres paciente o no eres paciente? Está dentro de ti. ¿Eres humilde o no eres humilde? ¿Eres vanidosa o eres una persona sencilla? ¿Eres una persona arrogante o eres una persona humilde? ¿Eres una persona pretenciosa? Es decir, todo eso está dentro de ti y se manifiesta en tus actos. Claro, se manifiesta en tus palabras, en tus gestos, en todo lo que haces, porque no se puede no manifestar. Es decir, todo es lenguaje de lo que tienes dentro. Entonces, claro, si crecemos en las virtudes, pues crecemos en la propia manera del comunicarnos, en la propia manera de crear matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es esencialmente comunicación corporal. Porque la única manera en que tu esposa te conoce a ti es a través del cuerpo. Y lo que expresas en el cuerpo no tiene ninguna otra manera de conocerte. Y viceversa, la única manera en que tu esposa te conoce a ti es a través del cuerpo. No hay ninguna otra manera de conocerte. Es decir, como hoy ves tu interioridad, que es lo que sale afuera, pero si no estás creciendo interiormente, es decir, si no te preocupa crecer interiormente, pues es mejor no casarse por la iglesia. Fuertemente recomiendo no casarse por la iglesia. Si alguien no tiene interés en crecer humanamente e interiormente, va a ser un fracaso. Aunque sea a los 60, me da lo mismo. Va a ser un fracaso. Entonces, no porque os caséis se soluciona ningún problema. O sea, el sacramento del matrimonio lo que os ayuda es a poner a Cristo primero, a Dios primero, y entender que el matrimonio es un plan de Dios para vuestra santidad. Es decir, para crecer en virtudes y para crecer como hombre y como mujer. Pero si no tenéis la idea y no vais tomando, y por eso el seguimiento de los sponsors, aquí es un poco para eso. Si estáis empezando a poner a Dios, ir a misa, confesando, si estáis haciendo oración, si estáis dando pasitos para ser un poco más responsables en vuestra vida y crecer como personas humanas. ¿Por qué? Porque si no es mejor, y ella os sale a informar al sacerdote, pues es mejor no casarse. Yo os lo digo en serio. Yo no me casaría si no estuviese claramente para qué me caso y cuál es el fin de mi matrimonio. No tiene ningún sentido meterte en un berenjenal que no puedes disolver para nunca, porque mientras que estés sin cansarte, pues un día dices adiós y te fuiste. ¿No? O si estás casado por lo civil también, un día dices adiós y te fuiste. Pero en cuanto entras en el matrimonio de la iglesia, esa posibilidad no existe. O sea, es para siempre, es indisoluble. Es claro. Yo digo, ¿qué os estoy diciendo? Que no os caséis, no, os estoy diciendo que crezcáis en virtudes, que es muy distinto. Pero que si no tenéis un interés en crecer humanamente, que no tiene sentido el matrimonio, porque el matrimonio es un camino para aprender a amar. Lo dijimos el primer día, es un camino para aprender virtudes. Es el plan de Dios para enseñarnos a amar. Esto es el matrimonio. Por eso es tan difícil. Porque hay que aprender a amar. Porque hay que aprender a tener virtudes. Porque hay que aprender a ser paciente y humilde y casto y puro. Pero claro, ¿qué hombres aprenden a ser castos y puros en su matrimonio? Pues bueno, quiero decir, horrible. Por eso no se confiesan los hombres, por eso no les gusta confesarse, porque no les gusta enfrentar la impureza. Los que estáis aquí lo sabéis todos. El problema más fuerte que tenéis es el problema de vuestra impureza para amar a vuestras esposas. Y serles fieles. Pero tú no eres fiel a tu esposa más que cuando tienes un corazón puro y casto. Nada más. Si mientras no tengas un corazón puro y casto y estás deseando a otras mujeres, y mirando a otras mujeres, y entrando ahí en el teléfono para mirar mujeres, o en la televisión para no sé qué, para no sé qué, antes del zapping, no amas a nadie. Eres un puro egoísta. Habrá que ver las mujeres en lo suyo, pero bueno, cada uno en lo suyo. Lo mismo con el mal y con los vicios. Es decir, no hay vicios fuera, están todos dentro. Estos tipos que han matado ahora y que están haciendo los asesinatos, pensáis, son gente que el mal ha ido creciendo en su corazón, el odio ha ido creciendo en su corazón, y se hacen ellos mismos así criminales. No nacieron malos. Eran niños normales, en los que podían ser educados de una manera y de otra, y por culpa de sus padres, probablemente, salieron unos monstruos, porque los padres que tienen, y entonces todo tiene consecuencias, claro, pero después son decisiones suyas, porque ya son mayorcitos. O sea, son ya que ellos mismos han estado alimentando el mal dentro de su corazón, la agresividad, la violencia, y toda esa maldad que está ahí, y que se expresa luego, pues eso. Pues aquí está el rostro doliente del señor, pues que expresa toda la profundidad del misterio. Es una imagen pobre, porque obviamente es la de un artista, que es la de la película La Pasión, pero lo lograron más o menos en algunas imágenes. Bueno, ese otro texto paralelo, antes hemos visto desde Marcos 7, desde Mateo 15, 19, 20, es lo mismo. Es decir, todas estas cosas, las que contaminan al hombre, pero el comer las manos sin lavar, no contamina al hombre, porque contamina es lo que sale del corazón. Es importante darse cuenta de ese punto. Entonces yo mi corazón lo puedo cambiar, porque yo puedo, cuando yo elijo, no elijo sobre quién eres tú o qué haces tú, yo elijo sobre quién soy yo y quién quiero ser. Elijo sobre qué, mi felicidad. Entonces, y estás eligiendo siempre, que te quede claro este punto, siempre estás eligiendo, no puedes evitarlo. Lo he repetido varias veces, el plan de Dios son tus actos, son tus elecciones. Entonces, no eliges bien, pues trata de elegir bien, porque es que el plan de Dios no es ni ir a misa, ni rezar el rosario, el plan de Dios son tus actos, y le vas a dar cuenta a Dios de todos tus actos, como yo de los míos. Entonces, ¿qué? Cuando yo elijo, me acerco a Dios o me alejo de Dios. Entonces, es lo que está diciendo aquí Jesús. Es decir, todo el mal viene de tus propios actos, de dentro de ti, no viene de fuera. Dios ha creado el mundo bueno, ha creado el mundo con una bondad, vio Dios que era bueno. Es decir, la maldad viene de dentro y de las elecciones que hacemos. Entonces, aquí el punto está dandose cuenta que siempre estás eligiendo y no puedes dejar de elegir. ¿Qué? ¿Qué tipo de persona eres? O sea, no puedes, es imposible. Claro, en esas elecciones que tú vas haciendo, vas elegiendo tu salvación o tu condenación. ¿Por qué? Porque te vas abriendo a Dios y te vas abriendo al amor y a la vida y a la verdad y a la luz y a la belleza, o te vas metiendo más en tu yo enfermo y haciéndote cada vez más egoísta y más vicioso. Tus deseos te revelan quién eres y lo que quieres, cuál es tu meta, tu propósito y cuál es tu Dios. Tus acciones que reflejan tus deseos son revelación de tu corazón, son deseos de tus deseos y de tu amor. Está ahí, nadie lo puede evitar. En los actos que realizamos en todos está reflejando algo que llevamos dentro y que reflejamos. Y entonces, pues bueno, ya digo. Aquí lo que nos demos cuenta es no solo del tema de la castidad, o sea, del sexual, de la pureza del corazón, es decir, no tratar a la otra persona como un objeto, como una cosa, sino tratarla como una persona. Y yo tratarme a mí como una persona, porque en las mujeres el tema es distinto. En las mujeres su problema no es desear, en las mujeres el problema es ser deseadas. Y entonces cuando una mujer lo que quiere es ser deseada, lo que se está es ella cosificando a sí misma. Es decir, lo que quiere es que a ella la deseen como un objeto. Por eso las mujeres se visten como se visten y tratan de llamar la atención más que los hombres. ¿Por qué? Porque su sexualidad, su impureza, no es tanto de deseo de otra persona, es como de querer ser deseadas por los hombres. Entonces ellas mismas no buscan que las traten como personas, sino que las deseen. Si tienen un buen cuerpo, pues lo marcan, si tienen no sé qué, o sea, enseñan lo que pueden las pobrecillas. ¿Por qué? Porque algunas ya se van a perder con el tiempo y hay poco que enseñar. Entonces nuestros actos internos nos construyen. Entonces, cuento porque no es que entendamos que es que los hombres son los malos de la película y las mujeres son las buenas de la película. No, esto no es lo que yo estoy diciendo. O sea, cada uno tiene que solucionar su propio problema. El hombre tiene un problema visual, la mujer tiene un problema de personalidad, es decir, de entenderse desde Dios y el hombre entenderse hacia Dios. Entonces la mujer que no se entiende desde Dios, pues lo único que busca es ser deseada. Y además el problema es que las mujeres es crear relaciones afectivas, que es su impureza. Entonces cuando ya no le funciona con el marido porque la cosa ya está un poco acabadita, diríamos, pues ahora con los hijos. Y después en Facebook. Y después en otro sitio. Da lo mismo, porque el caso es crear relaciones afectivas en las que alguien me preste atención, alguien me desee, alguien se preocupe de mí, alguien me diga algo que yo me sienta bien. Increíble. Pero ¿qué quiero decir? Que hay que entender cuál es el problema cada uno el suyo. Cada uno tiene que solucionar su propio problema y su propia realidad humana. ¿Para qué? Pues para crecer, para madurar, para amarse realmente. Los actos humanos son el medio para la realización de la persona. Cuando están abiertos al don personal, es decir, la entrega, que es el otro, que es lo que vas a hacer en el matrimonio, y a la comunión, entonces, por mis actos, expreso la bondad, la dignidad, la belleza de la otra persona y creo comunión con ella. Pero esto lo primero es la mirada. Porque donde no hay mirada, no puede haber amor. O sea, el amor comienza con la mirada. Siempre. Siempre. Entonces, donde no hay mirada, no puede haber amor. Donde no hay reconocimiento del otro, donde no hay reconocimiento del misterio del otro, donde no hay aceptación del don, que es la otra persona, no puede haber amor. Pero para eso de tener un corazón limpio, hay que estar atento a la realidad. Ahora, pues, como estamos tan alejados de Dios, pues nos enseñan, quieren enseñarnos el mindfulness y las distintas cosas que quieren enseñar en los colegios. ¿Para qué? Para aprender a prestar atención a la realidad. Porque estamos todos como cabras. Porque en el mindfulness lo que pretende es controlar e intentar que las personas, en vez de estar viviendo en su cabeza como neuróticos, que eso es lo que es un neurótico, una persona que vive en su cabeza, tratemos de prestar atención a la realidad. Pero es que sin prestar atención a la realidad, que es el primer paso, no puede haber amor. Es imposible. Porque el amor comienza reconociendo que el otro es una persona, que es un don, y entonces que es alguien al que yo me puedo entregar, no es un animal, porque por eso las personas tienen unas relaciones con los perros que son mucho más estables que entre personas. ¿Por qué? Pues porque como el perro no te pide nada, simplemente el perro mueve el rabo y te hace así, y ladra cuando tú le das... Y claro, y entonces es una relación que no te exige a ti nada. Simplemente sacarle a hacer sus necesidades y ya está. Lo que hay que decir, y por eso la relación, me acuerdo de una señora que le decía una amiga suya, le dice, pues mira, piensa en tu marido como si fuese tu perro. Y dice la señora, ah, nunca se me había ocurrido. Y dice, ¿por qué? Porque a su perro le trataba fenomenal. Pero al marido todo el día dándole caña, es como son las mujeres, taca, 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 además las mujeres son... taca, 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 es decir, cada uno tiene sus cosas, ¿eh? Los hombres no son taca, 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 los hombres son más brutos que un arao, pero taca, 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 no son. Bueno. El cuerpo humano es sexuado, lo que significa que es una llamada del creador al amor esponsal y a la paternidad. Bueno, estamos viendo lo que hemos visto y repasándolo. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo es una llamada al amor esponsal, eso significa que es sexuado, que está llamado a entregarse, que tiene una dimensión esponsal, que está llamado a la comunión, que está llamado al amor, eso significa sexuado. Sexuado no significa que tenemos un órgano masculino y un órgano femenino, no, sexuado significa que está llamado a un amor de comunión entre un hombre y una mujer, eso significa sexuado. Y es así y no hay más que ese sexo porque solo hay ese tipo de persona, ¿cuál? Masculino y femenino, no hay tres sexos, aunque ahora quieran ponerlo en la lista de géneros, bueno, géneros, podrá haber los que quiera porque el género no existe, pero que existe la sexualidad y la sexualidad, cada persona nace con XX o XY, entonces nace masculino o nace femenino, el XX es el femenino y todas las células son masculinas o femeninas, no es que sea una célula, pues lo vimos también cuando se vio ese tema, es decir, la sexualidad es algo que Dios ha grabado en el cuerpo y ha creado dos tipos de personas, uno que es hombre y otro que es mujer, a imagen y semejanza de Dios, ¿para qué? pues para que entregándose el uno al otro, dejando padre y madre, que algunos no dejan nunca ni a su papá ni a su mamá, pero bueno, dejando padre y madre, pues se entreguen mutuamente y formen una relación nueva que es la familia, a través del amor, se hagan fecundos, es decir, den vida a otras personas, entonces el plan de Dios ha sido el plan de Dios y es la manera de madurar de las personas, ¿cuál? pues el matrimonio, ¿cuál va a ser? por eso es tan difícil, pues porque hay que aprender, hay que aprender a amar y no se aprende a amar así de la noche a la mañana, la sexualidad es una riqueza de toda la persona, entonces se inserta en la llamada, en la riqueza distinta, son complementarias, a veces no nos entendemos porque no entendemos que el otro es distinto, pero somos complementarios, es decir, tenemos la misma dignidad, los dos somos personas, tenemos el mismo valor delante de Dios, como personas, estamos llamados a la comunión con Dios, ambos, y por eso la persona humana y ahora cada uno es complementario, es decir, somos distintos, en el momento en que se niega la diferencia entre el masculino y femenino, lo que se está exponiendo uno por encima del otro, porque alguno tiene que ser el modelo, porque es que no hay más, y entonces el modelo es el macho, que quede claro en esta sociedad, las mujeres pretenden ser machos, entonces claro, pierden su feminidad, pierden su capacidad de amar, pierden su capacidad de crear comunión, ¿por qué? pues porque son distintos, la mujer tiene una misión que la hemos explicado claramente y el hombre tiene otra misión que es completamente distinta, claro, por eso las mujeres como no cumplen su misión, pues los hombres al final tampoco cumplen su misión, y es un problema, entonces la sexualidad separada de la persona y de su llamada al amor, que es lo que está haciendo esta sociedad, y es lo que hacemos, cuando tú miras a una mujer deseándola en tu corazón, estás separando, no en una teoría que está hablando el padre Armando, en una teoría que te están explicando, no, tú estás separando la sexualidad tuya de la persona tuya de la otra persona y de la llamada al amor que es la sexualidad, entonces estás corrompiendo la sexualidad, estás corrompiendo a ti mismo como hombre, estás incapacitándote de amar a tu mujer, y lo estás haciendo tú porque es un acto tuyo, ¿por qué? porque tratas a la otra persona como una cosa y no como una relación de amor que es lo que la persona es digna, porque tú lo que quieres es que te amen, no, la tratas como un objeto para tu deseo, tratándola como una cosa, claro, y entonces pues bueno, tiene sus consecuencias en tu corazón y en tu vida y sobre todo en tu matrimonio y en tu capacidad de ser padre, porque sin castidad aquí no hay padres, no sé cómo la te estáis viviendo, cada uno que estáis aquí, y si tenéis hijos, pero sin castidad no hay paternidad, ¿está claro? lo que hay es un tipo ahí que no vale para nada porque no sabe para dónde va ni cuál es el sentido de la vida ni sabe guiar a sus hijos, ¿por qué? porque lo primero para guiar a tus hijos, para ser un líder, para ser un padre, para ser un hombre, es tener la virtud de la castidad, que es ser fiel a tu esposa, porque si tú no le eres fiel a tu esposa en tu corazón, ¿dónde le eres fiel? Quizá porque no puedas o no te quieras gastar el dinero, pero no por deseos, entonces ser fiel a tu esposa significa amar a tu esposa, y el que ama a su esposa puede ser padre, pero el que no ama a su esposa con un corazón fiel no tiene ninguna posibilidad de ser padre, por lo menos que está luchando por amar a su esposa, es decir, por serle fiel, por ese amor esponsal que lo veremos en la próxima charla que es exclusivo, que es total, exclusivo significa que no lo comparto con otras mujeres, que no lo comparto con otros hombres, por eso es exclusivo el amor esponsal, el momento en que eso no está funcionando no puede funcionar ni el matrimonio ni la paternidad, entonces se convierte en un desastre, claro, un sitio de sufrimiento y de... La sexualidad es trivializada cuando es reducida al placer sexual, cuando es interpretada y vivida reductivamente y empobrecida, que es lo que está haciendo esta sociedad, entonces simplemente es el sexo, para el sexo relacionado únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, y no con la persona, con el amor conyugal y con el don de la vida, y con Dios, falta aquí una tercera, o sea, la sexualidad es el plan de Dios porque la persona es la que es sexuada, es la llamada al amor conyugal o esponsal y es la llamada a dar vida a otra persona y es el camino hacia Dios, nadie va a Dios si no vive su sexualidad, todos estos ateos que tenemos en esta sociedad y todos estos agnósticos y toda esta gente que se está alejando de Dios como tú y como yo cuando me alejé, eran siempre problemas sexu-a-les, ¿está claro? Lo que se ha separado de Dios, lo que me ha separado de mí y lo que separa a todos de Dios, ¿por qué? Pues porque la llamada al amor es la sexualidad, entonces claro, cuando una persona, una novia, se acuesta con su novio, ¿qué hace? Separarle de Dios, separarse ella de Dios, crear en su novio problemas de castidad, ese novio habitualmente va a internet y también se masturba, ¿por qué? Pues porque está creando todo un problema en la relación que le está impidiendo al hombre aprender a amar, entonces claro, se produce un problema tremendo en la relación, ¿por qué? Pues porque la relación está hecha para que la mujer le ayude al hombre a crecer, así como el padre es el que ayuda a los hijos a crecer, es la mujer la que ayuda al hombre a crecer, porque la sexualidad es la que manda la mujer, todos lo sabemos, ¿por qué? Pues porque es la que tiene la vida y es portadora de la vida, el hombre no es portador de la vida, entonces quiero decir que el amor conyugal está relacionado con el plan de Dios, pero claro, ahora cada uno, pues, como tratas tu cuerpo y el cuerpo de los demás es como amas, que os quede claro este punto, es importantísimo, Dios no nos pide más que que amemos, pero como tú tratas el cuerpo de las demás personas es como tú amas y como tratas tu cuerpo y aquí insisto en el tema de las mujeres que pretenden ser deseadas, cuando una mujer quiere ser deseada quiere ser deseada como un objeto no como una persona, porque si tú quieres ser deseada como una persona lo que haces es que se fijen en tu rostro no en tu cuerpo, no te haces el clivex aquí enseñándome media pecho o media pata o lo que puedas enseñar porque algunas ya dicen bueno, ¿por qué enseño? Quiero decir, pero es que está en este mundo, es todo a ver a ver cómo otros me desean, entonces esta dimensión femenina porque el hombre normalmente a no ser que sea de la acera enfrente pues no tiene ese deseo digo yo, no sé, pero quiero decir que las mujeres más que me miren y que me deseen y que no sé, si lo vemos cuando una persona está un poco en una tendencia masculina que es un poco pues de la otra acera pues tiene también esa tendencia que le deseen y a que le miren y a que le no sé qué y a que le no sé cuántos es un narcisismo claro, total pero quiero decir pues es un problema ¿cómo tratas tu cuerpo y el de los demás como tú amas? pues es tan importante el tema pues es que el cuerpo es sexuado entonces tú a los cuerpos los tratas con una manera que entra en juego la sexualidad siempre no pueden entrar o sea, yo cuando hablo con una mujer no es como cuando hablo con un hombre es imposible ni tú tampoco y cuando hablas con tu hijo es distinto de cuando hablas con tu hija ¿por qué? pues porque la relación masculino-femenino es constitutiva del ser humano y tu hija no te trata como te trata tu hijo porque trata distinto porque ella es mujer y entonces te trata como mujer y el niño te trata como hombre entonces quiero decir que la relación que se crea entre padres y hijos ya es distinta esto se ha ido corriendo bueno, es que está acabado la pureza del corazón solamente la persona con corazón puro puede mirar y amar con amor esponsal que es lo que se trata aquí lo que se trata de que tengáis amor esponsal la castidad tiene que aprenderse o sea nadie la tiene por naturaleza hay que aprenderla los niños la tienen porque tienen una inocencia pero claro al niño hay que cuidar esa castidad hay que cuidar esa inocencia del niño que ahora lo que están haciendo en todos los colegios ¿qué es? públicos pervertir a los niños ¿para qué? pues para que pierdan la inocencia para que pierdan la relación con Dios todo esto está preparado intencionalmente para que los niños pierdan la inocencia es decir pierdan la pureza y meterles desde pequeños con 5 años 4 años 6 años en cuestiones que no entran en su mundo que son las cuestiones sexuales son cuestiones de adultos enfermos porque los que están enseñando esas cosas son todos unos degenerados unos viciosos y unos enfermos porque no puede ser ninguna otra cosa es decir uno que le está enseñando a un niño cosas que tienen que ver con los adultos y no tienen que ver con los niños es una persona que está absolutamente enferma y lo que está es en estado de condenación si se muriese clarísimamente porque más le valía al que escandalice a uno de estos pequeños atarse una piedra de molina a un cuello y tirarse a un lago dice Jesús que es la misericordia dice que al que escandalice a un pequeño más le valía atarse una piedra de molina a un cuello y tirarse a un lago entonces tiene que decir que la castidad hay que aprenderse lo que pasa es que lo que quiere es enseñar la impureza y se la están enseñando y la están tratando de meter sin la castidad no puede haber madurez ni dominio de sí mismo entonces no puedes entregarte porque no tienes dominio de ti mismo porque para entregarme lo primero que tengo es poseerme es decir tener dominio de sí mismo por lo que no se es capaz de respetar ni de promover el significado esponsal del cuerpo que es el misterio del matrimonio y lo que un padre después tiene que enseñarle a su hijo y a su hija pero claro ¿por qué las hijas salen tan débiles? ¿por qué son tan débiles las mujeres? porque no tienen padre entonces lo que van buscando es un hombre pero el que educa a la mujer es el padre ¿por qué? porque le enseña el primer amor de una niña es su papá lo veremos cuando veamos el tema de educación lo quiere decir ¿por qué? porque le enseña a nunca poner a un hombre por encima de Dios así como la mujer le enseña al hombre a poner a Dios antes que a ella que es la misión de la mujer enseñarle al hombre a poner a Dios antes que a ella porque si no nunca la amará ¿por qué? porque el hombre que camina hacia Dios sabe que su camino es su mujer que la manera que él madura que él crece es amando a su mujer y siendo fiel a su mujer y que no puede tener una relación con Dios si no es fiel a su mujer ¿por qué? porque no puede tener relación con Dios es imposible tener una relación con Dios si uno no es fiel a su esposa claro todos los religiosos resultarán aburridísimos claro ¿cómo no va a ser aburrido si estoy metido en el fango con los cerdos? lo espiritual ¿qué atracción me va a poner? ninguna lo espiritual no te atrae nada oh Dios esto sabéis que es un salmo oh Dios crea a mí un corazón puro renuevame por dentro con espíritu firme ¿qué es la pureza de corazón o castidad? bueno seguimos para adelante si tenéis alguna pregunta preguntad voy a darme un trago de agua para que podáis pensar no hay duda pues seguimos entonces la castidad significa integración significa que yo no me trato ni a mí ni a los demás como una cosa como un objeto sino que me trato siempre como una persona y trato también a los demás como una persona es decir integro la sexualidad dentro de la dimensión personal y la dimensión del amor esto es lo que es la castidad integración lograda de la sexualidad esto está en el catecismo estoy leyendo de la sexualidad dentro de la persona y por lo tanto unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual para que pueda amar es decir se produce una unidad entre el espíritu y el cuerpo de tal manera que yo me doy cuenta que yo le pregunto cuando me viene gente digo es que no sé qué es que me he acostado con mi novia no sé qué y le digo a ti te gustaría que el que sea el novio de tu hija se estuviese acostando como tú te estará acostando con tu novia y siempre me dicen que no entonces qué pasa que no amas a tu novia o qué porque si piensas en tu hija y piensas que a tu hija te gustaría que fuese virgen al matrimonio y que fuese casta y que fuese bien al matrimonio entonces piensas en tu hija de una manera distinta como piensas en tu novia entonces yo os dais cuenta del problema pero es que está ahí metido pero claro es también la mujer que nos hace respetar porque la mujer que nos hace respetar pues el hombre no la respeta pero claro si yo no respeto como amo lo primero es aprender a respetar y después amar porque lo primero es el respeto entonces reconocer la dignidad de la otra persona no sé me he ido para acá porque tengo otro powerpoint debe ser que cambio las fotos ahora no sé qué pasa aquí ahora estamos aquí bueno es la integridad la castidad es la fuerza interior para no separar la sexualidad de la persona así de simple no me trato a mí ni a los otros como un objeto ya lo hemos dicho no utilizo a los otros para mi placer sino que les trato como personas es decir como un bien en sí mismos como un fin en sí mismos no algo para mí sino como una persona el trato con respeto en su dignidad y en su belleza en su misión la castidad es una fuerza que desarrolla la madurez de la persona le hace capaz de amar con amor esponsal esto es lo que dice el catecismo porque es lo que dice la iglesia y ha dicho otra iglesia es decir el problema que tenemos en la sociedad actual es que al no haber pureza el matrimonio se convierte en una cosa complicadísima y dificilísima ¿por qué? porque la mujer se da cuenta de que el marido no la ama ¿y por qué? por la impureza y no tiene ningún detalle no tiene ningún cariño entonces claro no quieren acostarse las mujeres al final ¿por qué? porque no quiero acostarme con alguien que no me ama porque es que no me interesa no me duele la cabeza o me duele todo sobre todo me duele el corazón que es lo que más duele ¿por qué? pues porque no hay amor hay una indiferencia radical y profunda en la relación pero es por este problema porque si yo busco a Dios y Dios da fuerza y da poder y da sentido y da coraje y da ánimo y da alegría y da paz y da gozo y da un montón de cosas sé que mi camino es mi mujer entonces no puedo tener otro camino entonces pongo primero a mi mujer entonces pero claro solamente con la sexualidad que pertenece al hombre el mundo biológico corporal se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación en una persona respecto a otra en el don mutuo y total y exclusivo entre un hombre y una mujer abierto a la vida entonces se hace verdaderamente personal se hace algo que es grande que es el misterio del plan de Dios que es imagen y semejanza de Dios pero no el sexo es imagen y semejanza de Dios es la persona sexuada llamada al amor esponsal la que es imagen y semejanza de Dios que es la pureza del corazón o la castidad bueno pursue purity in the eyes of a child you will see the world as it should be un ojo ve el niño ve con sus ojos como el mundo debe ser nosotros perdemos esa visión de pureza que teníamos todos cuando éramos pequeños y la perdimos esa inocencia que permite ver la belleza en todos lados disfrutar de casi todo entonces es la integridad de la persona no tolera ni una doble vida ni doblecen las palabras entonces hay armonía hay unidad hay integridad y entonces se manifiesta la bondad y la belleza y todo lo resta la castidad ya digo es un trabajo yo sé que estamos en un mundo que es lo contrario lo sé perfectamente pero es que los curas incluso tenemos todo este problema que hay de la pedofilia y todo este problema de los homosexuales dentro de la iglesia que la iglesia se va a separar y se va a dividir de aquí a no sé cuántos años pero pocos se va a producir un cisma porque es insoportable o sea estar con esa panda de gente pues es que no puede ser o sea ¿por qué? pues porque no porque no puede ser no puede ser o sea el plan de Jesucristo es la pureza del corazón o sea no tiene ningún otro pan más que ese y es porque no tienen vida oración porque no tienen relación con Dios porque no viven la eucaristía porque no hacen ninguna penitencia y porque no quieren salir de su miseria asquerosa y repugnante entonces este es el problema que hay que es un problema serísimo dentro de la iglesia como todos sabéis la falta de vida espiritual la falta de vida interior pero ¿qué vida interior tienes tú? porque porque es muy fácil acusar a los curas pero ¿cuál es la que tienes tú? porque tú también estás llamado a tener una vida interior eso significa ser cristiano tener a Dios en el corazón y ponerle a Dios primero entonces quiero decir que pero en cuanto que una persona no vive la relación con Dios el problema está servido ¿por qué? esté casado esté soltero me da lo mismo porque lo que yo he llegado a conocer de cura es la cantidad de abusos que hay dentro de las familias o sea eso es lo que más me ha dejado alucinado ¿qué? los abusos que hay en las familias de abuelos de tíos de hermanos de incluso de padres es una cosa absolutamente denigrante y es porque claro no hay ninguna pureza no hay ninguna castidad no hay ninguna limpieza del corazón entonces claro se convierte todo en una porquería pero es que está ahí funcionando entonces es ya digo es un tema que es absolutamente clave en la vida ¿por qué? porque si no no puede haber una donación de mí mismo ¿cómo le vas a decir a tu esposa el día que te casas yo te acepto a ti y me entrego a ti y prometo serte fiel ¿a qué? a este aceptarte a ti y a entregarme a ti todos los días de la vida en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe entonces es verdad que la caridad constituye todas las virtudes pero bajo su influencia la castidad aparece como una escuela de donación de la persona el dominio de sí está ordenado al don de sí mismo es decir no me trata de que me controle se trata de que quiero amar y para amar tengo que tener un corazón puro si no tengo un corazón puro no puedo amar ¿por qué? pues porque trato a las otras personas como cosas y como objetos está claro ¿no? el pecado es lo que destruye el amor la castidad no es una represión de la sexualidad porque alguno por el que no queda ahí lo digo negativo ahora sino que es una transformación por la purificación del corazón es un paso de la lujuria al amor ya digo hay dos tipos de lujuria porque es que esto yo he oído hablar muy poco que es la lujuria femenina la lujuria femenina es el deseo de ser deseada y está en el mundo afectivo de la mujer más que en el mundo físico directamente del cuerpo el hombre es es su sexualidad es el deseo siempre sexual directo que se fija en los órganos y se fija en las zonas sexuales de la mujer es decir va siempre con una sexualidad que es de uso de la otra persona la mujer es un uso afectivo entonces es el manipular a vosotros afectivamente tantas madres que manipulan a sus hijos quiero decir afectivamente es una cosa alucinante absolutamente alucinante ¿por qué? porque como ya no les funciona el marido porque el marido no les hace ni caso pues se dedican a manipular a otras personas afectivamente claro el amor es casto y rechazar la castidad es también rechazar el amor ya digo hay muchas fotos de niños porque son los que expresan realmente la pureza del corazón la castidad no es un no a los placeres y a las alegrías de la vida sino un sí al amor como comunicación profunda e íntima de los esposos una comunicación que requiere tiempo y respeto ya que caminan juntos hacia la plenitud y en ese don total el amor que hace capaz de generar vida y de dar una generosa bienvenida a la nueva vida que nace la frase que está aquí en inglés dice innocence eyes are the mirror of a pure soul la inocencia de los ojos es un espejo de la pureza del alma obvio ¿no? por eso vemos en los niños algo que no vemos en los mayores por esa pureza que tienen el pecado destruye el amor elegir el pecado es el destruir el amor entonces el pecado sexual se busca solo por el placer físico momentáneo es verdad que es intenso y pasional nadie va a negar que hay un placer pero es el mismo que tienen los animales o menos pero no crea comunión entre las personas por lo que no hay crecimiento en el amor el placer no es malo pero el problema es que ¿qué tipos de placeres estoy buscando? ¿estoy buscando el placer del amor de la unión o estoy buscando el placer de la sexualidad? cuando buscas el placer de la sexualidad siempre estás usando a la otra persona no la amas entonces por eso el hombre en su sexualidad y en la relación con la mujer tiene que tener mucho cuidado ¿por qué? porque la mayoría de las mujeres se sienten usadas ¿por qué? porque lo que va buscando el hombre es satisfacer su placer sexual cuando es un acto de caridad tener en cuenta que la sexualidad femenina es completamente distinta de la masculina es decir que la sexualidad femenina tarda un montón de tiempo en estimularse y la sexualidad masculina se estimula en un momento entonces el hombre muchas veces lo que vaya no quiero ni hablar del coito interrupto o sea el coito interrupto es una manera de usar a la mujer que no tiene nombre ¿por qué? porque yo la meto yo me corro perdóname que lo diga así de claro y saco y aquí se acabó y la otra ¿qué pasa? no cuenta en la relación o sea la otra persona no existe o sea la otra persona no está llamada a gozar del acto de unión eres tú solo el que estás llamada a gozar no se te das cuenta del egoísmo absoluto que implica ese acto es decir del desprecio a la otra persona de la falta de caridad y de la falta de amor ¿por qué? porque la otra persona tiene un proceso que es mucho más lento que necesita el cariño necesita la ternura necesita el precalentamiento y necesita todo el proceso para que entrar juntos en lo que se llama la unión sexual y tener una relación que la ha querido Dios en el matrimonio pero que se da en la caridad que es cuando se tiene en cuenta la otra persona cuando no se tiene en cuenta la otra persona es eso es el uso y además la mujer se siente usada y se sabe usada el pecado no es malo porque alguien con autoridad dice que es malo o porque está prohibido el pecado es ni siquiera porque la iglesia lo dice el pecado no es malo porque hay una regla precepto que lo prohíbe el pecado no es malo porque el catecismo lo dice tampoco el pecado es malo porque da placer el pecado es malo porque destruye el amor destruye la humanidad destruye nuestra relación con el amor de Dios destruye la familia nos hace incapaces de ser felices y alcanzar nuestra plenitud como seres humanos por eso el pecado es malo entonces lo dirá la iglesia o lo dirá la ley o lo dirá la regla pero la razón por la que es malo es porque destruye y no hay pecado que destruya más un matrimonio que el de impureza el pecado lleva siempre bueno y después la violencia también obviamente pero que están unidas normalmente cuando hay impureza también hay agresividad dentro de la relación el pecado lleva siempre placeres vacíos que simplemente sentirse bien por un instante pero el pecado siempre nos deja más vacíos más esclavos más egoístas y destruye el sentido de la vida del matrimonio de la alegría y de la paz del corazón incapacita para ser feliz y ahí que lo pongo al final como siempre es nosotros elegimos aquí pongo un texto que no lo saqué ahí en un sitio choose to sin choose to suffer es decir cuando eliges pecar eliges sufrir no inmediatamente no claro que no es como el que toma drogas tú piensas que el que toma drogas sufre cuando está tomando la droga no sufre después o el que vive alcohol tú piensas que sufre cuando está viviendo el alcohol no sufre después cuando ha dejado de beber o cuando el efecto de la droga se le pasa que se encuentra fatal y cabreado y enfadado y enojado y molesto de todo o sea todo pecado tiene una dimensión de placer como lo tiene la droga como lo tiene el alcohol como lo tiene el que come 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 porque no puede parar de comer y tiene una dimensión de placer si no lo comería y luego se siente fatal porque ha comido mucho y entonces querría meterse la mano y vomitar como hace gente entonces pero ¿por qué? y entonces y está enojado consigo mismo porque ha comido mucho ¿por qué? porque todo pecado todo pecado produce una insatisfacción profunda en la persona humana no inmediatamente claro que no inmediatamente por eso lo hacemos si no lo hacíamos tú crees que el que toma drogas es porque es tonto no es porque le da un placer o el que es porque es tonto no es porque le da un placer y así todas las demás cosas podemos pasar a la lista de todos los pecados y todos es porque dan un placer obviamente la gran mentira es Satanás el pecado te hará feliz y no hay malas consecuencias con el pecado esto lo que muchísima gente lo piensa claro así le va a la vida claro yo hablaba con quien hablaba así que una mujer y me decía que su hijo que tiene pues no muchos años no voy a decir datos porque pero es joven es un joven no pasa de 25 tres amigos suyos se han suicidado el número de suicidios está aumentando en una proporción bestial ¿por qué? pues porque el pecado produce consecuencias siempre produce ese insentido en la vida produce vacío produce exterioridad produce mala leche ves las caras de las personas están como enfadadas como si les hubiese la vida les estuviese les estuviese no hay como han hecho a mí y dice perdíos entonces quiero decir que todo el pecado tiene consecuencias en tu vida hasta el mal genio tiene consecuencias hasta el gritón tiene consecuencias hasta el criticón tiene consecuencias no hay pecado que no tenga consecuencias está claro entonces lo que pasa es que tú eliges ahora dónde quieres estar y qué es lo que quieres hacer con tu vida porque nosotros elegimos que es lo último que pongo ahí ofrensas contra la castidad y el amor la lujuria que es la palabra que usa la biblia y la que se usa también en lenguaje es la separación de la sexualidad del regalo que es la persona del amor esponsal y de la paternidad eso es la lujuria es decir rompe las tres dimensiones rompe la deshace la persona y al deshacer a la persona rompe separa la sexualidad de la persona del amor esponsal y de la paternidad la lujuria es un deseo desordenado un disfrute desordenado del placer sexual fuera del amor esponsal y de la paternidad claro uno acaba así el pobre hombre está ahí placer sexual destruye el amor cuando es buscado por sí mismo separado de sus fines procreativo y unitivo esto es importante entenderlo porque Dios es el que ha hecho el plan Dios ha hecho el placer sexual el placer sexual es bueno está claro el placer sexual está hecho por Dios pero está hecho para que los dos disfruten no para que disfrute uno solo está hecho para que la mujer alcance un orgasmo hay mujeres que nunca han alcanzado un orgasmo en su relación sexual ¿por qué? pues porque con el hombre que están está claro el punto pero es bueno porque está en el plan de Dios y es un atisbo de lo que es la unión con Dios o sea no es mal al placer sexual lo ha creado Dios hombre y mujer los creó a imagen y semejanza de Dios los creó y los creó para que se uniesen y para que se uniesen el amor y diesen vida a través de ese amor que no hay o sea tenemos a veces las ideas porque nuestros padres nos han metido como si la sexualidad fuese mala no la sexualidad cuando se separa de la persona del amor y de la vida y de Dios entonces si es mala ¿por qué? pues porque destruye las relaciones porque hace los matrimonios un fracaso porque hace a los hombres unos infantiles y unos inmaduros y como tantas mujeres dicen pues yo tengo mis tres hijos y mi marido que es el peor de los niños ¿por qué? porque no maduran nunca si no crecen no maduran ¿por qué? pues porque si no si no arreglas este problema no maduras como hombre no puedes crecer como hombre lo único que tienes es más mala leche cuando van pasando los años y gritan más fuerte pero no estás creciendo como hombre no estás creciendo como esposo y como padre ¿por qué? porque ese tema es un tema absolutamente esencial en la relación hombre y mujer ya digo la lujuria tiene la intención de utilizar a otra persona para mi placer ya hemos hablado de someterla de dominarla subordinarla a mis propios deseos a anhelos de posesión de autosatisfacción y de dominio es un giro egocéntrico sobre sí mismo eso es lo que es la lujuria entonces cualquier acto y aquí os pongo las cosas claras porque y para que también se lo enseñéis a vuestros hijos porque a mí me preguntan a veces los jóvenes es decir cualquier acto entre un hombre y una mujer joven o jovencita besos caricias palabras miradas que despiertan o excitan el deseo sexual fuera del matrimonio con falta de apertura a la vida es contrario al amor esponsal está dañando su relación y la está dañando para siempre porque los actos que hacemos nos acompañan a no ser que nos arrepintamos que nos convirtamos y que tratemos de cambiar las cosas está demandando su relación de amor personal y está aumentando la impureza la falta de castidad la lascivia de su pareja por lo que estropea su capacidad para amarte ahora cada uno elige insisto aquí no se trata de ah pues vamos a hacer lo que no es que tú eliges y aquí queda claro que es la mujer la que enseña al hombre la castidad y le enseña al hombre la castidad porque le enseña que la sexualidad no es un juego ni un placer la sexualidad es una manera de crecer y de madurar como personas es una manera de aprender a amar entonces que lo hemos hecho como lo hemos hecho hasta ahora muy bien pero se pueden hacer las cosas de una manera distinta aquí no se trata de qué hemos hecho hasta ahora se trata de qué hacemos de ahora en adelante está claro el punto y la diferencia no se trata de ah me siento culpable no se trata de que es que hay una misión que es la de la mujer la de educar al hombre en la castidad imagínate si tu marido al que estás o tu novio le estás enseñando a ser más impuro es decir cuando los hombres venimos ya con un problema desde los 13 años todos de impureza entonces tú le estás enseñando a ser más impuro es decir le estás enseñando a que su sexualidad esté más separada de ti ¿por qué? porque no la estás abriendo ni a Dios ni al amor esponsal ni a la vida es decir le estás enseñando una sexualidad que no tiene ningún compromiso sino simplemente su placer entonces claro ese placer que tú le estás dando se lo pueden dar miles de millones de mujeres entonces ¿qué va a pasar? pues que lo va a seguir buscando en otros sitios aunque no lo realice porque algunos no lo realizan algunos lo llegan a realizar que se llama adulterio que es lo que destruye siempre los matrimonios y por el 50% son divorcios pero está deseándolo en el fondo desearía estar con otras mujeres ¿por qué? porque alguien le ha enseñado a vivir una sexualidad que no tiene que ver ni con el amor esponsal ni con la vida ni con Dios está claro el punto ¿no? ¿alguna pregunta sobre esto? porque decir que esto lo tendréis que enseñar a vuestros hijos cuando vuestra hija te pregunte ¿qué hago? o sea el niño además el hombre se excita inmediatamente la mujer tarda un montón en excitarse entonces lo que para una niña puede ser un juego o puede ser un momento de sentirse bien para el niño es calentarse y ponerse a tono que significa que si no lo hace allí lo va a tener que hacer él solo después ¿está claro? si tú te ríes pero es que te ríes la verdad yo he estado con muchas mujeres en mi vida antes de convertirme de ser cura y es así y funciona así la cosa no estoy diciendo nada que tú no sepas porque lo sabes perfectamente como yo lo sé ¿qué? pues que cuando vas con una mujer y te pone a tono pues ¿qué haces? o te la tiras allí o te... claro es que la mujer no entra o sea la mujer es como la es como la cocina es como la cocina eléctrica tarda un montón en calentarse ¿eh? y luego cuando se calienta le dura mucho más el hombre es como la cocina de gas se enciende y se apaga está así y funciona así claro es que así funciona la sexualidad es que son distintas entonces si yo no tengo en cuenta cómo funciona la sexualidad de la otra persona es que estoy perdida porque yo soy la que le educo a él en su sexualidad entonces si los hombres tienen un problema de esa sexualidad que es instrumental y que cosifica como habéis visto cuando viste el tema de la sexualidad y que tiende a instrumentalizar a la otra persona y a usarla para su gusto y su placer entonces claro si yo no le enseño como mujer a que esto es una relación entre personas es una relación de amor es una relación en la que entra no solo el sexo sino entra toda la persona y toda la vida y entra la paternidad y la maternidad en juego como tú comprenderás ese hombre no puede aprender la castidad porque no la va a aprender por arte virla birlongo la aprende en la relación con aquella que es su novia y que es su esposa está claro no la puede aprender de ninguna otra manera porque el mundo no se la está enseñando solo la puede aprender en la relación con la mujer con la que está los dos dando los pasos porque cuando ya somos maduritos y ya somos más tenemos que tener las cosas claras y los dos avanzar juntos pues ya no es ella la que me tiene que enseñar los dos tenemos que dar los pasos para hacer las cosas según el plan de Dios vosotros habéis oído que se dijo no cometerás adultero pero yo os digo cualquiera que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró con ella son las palabras de Jesús en Mateo 5.27.30 purity la pureza no es la eliminación de la atracción sexual es ordenar la atracción sexual mediante el amor es decir para que siempre funcione porque mientras más se aman unas personas más funciona la sexualidad ¿por qué? pues porque se aman entonces quieren entregarse quieren estar juntos quieren la intimidad a los dos pero se tienen en cuenta el uno al otro no es yo buscar mi placer bueno aquí vamos a aclarar un punto ya estamos aquí al final casi aquí simplemente ya lo hemos explicado hace falta que lo explique mucho la sexualidad masculina la sexualidad masculina está dirigida hacia lo exterior por eso es visual y por eso también se transforma en violencia muchas veces y en agresividad entonces el hombre cuando se excita necesita alcanzar la meta el hombre cuando se monta en el tren es para llegar a la meta la mujer cuando se monta en el tren es para viajar entonces son sexualidades distintas entonces si la mujer no tiene en cuenta cómo es la sexualidad masculina es decir que lo que está tratando es de llegar a la meta y siempre trata de llegar a la meta pues quiere decir no sabe dónde se está metiendo entonces los dos se tienen que ayudar mutuamente a educarse sexualmente entonces tiende a utilizar a la otra a dominarla y a mostrar su poder porque la sexualidad masculina es potencia no se manifiesta más que en la potencia es decir cuando no es amor se manifiestan como potencia por eso hay tantas lesbianas que no quieren acostarse con hombres porque no quieren ser sometidas a los hombres ¿por qué? porque la sexualidad masculina es un acto de potencia un hombre cuando tiene la sexualidad que funciona se dice que no funciona se le llama impotente a una mujer que la sexualidad no le funciona se llama frígida es decir es incapaz de reaccionar ante la acción masculina eso se llama la frigidez pero quiere decir que son sexualidades completamente distintas porque son complementarias pero claro son complementarias en el amor porque en el momento en que no hay amor lo que es una situación de dominio y de machismo en cual el hombre usa a la mujer mostrando el dominio y el poder y la mujer se somete a ese poder claro quiero decir pero ese no es el plan de Dios que quede claro porque el plan de Dios está integrado dentro del amor y ahí no hay esa relación la diferencia de la lujuria masculina y femenina la mujer es más interior entra más su sentimiento su corazón todo lo afectivo entra dentro de la relación pero eso también cuando quieres tener relaciones con tu mujer pues ser más cariñoso ser más sabable y darle una cenita yo que sé traerle un regalito yo que sé haz algo hijo que no es tan difícil ¿para qué? pues para que se sienta que le amas algo que tienes algún detalle que tienes algún cariño que tienes algo porque es que si no a ti está el mundo afectivo suyo entrando no quiere acostarse contigo y si se acuesta es porque el débito conyugal y dice bueno pues venga vamos allá porque si voy a compensarme va a decir jura que no pues yo digo que no hace falta acostarse es decir quiere sentirse amada y si no se siente amada pues no quiere la relación sexual la impureza femenina es fuerte el deseo de ser deseada por eso las mujeres se visten como se visten muchas veces ¿para qué? para ser deseadas o sea es todo que las deseen que las miren porque las pobrecillas como no tienen ninguna relación de amor verdadero pues una una un diríamos un nivel más bajo del amor es el deseo ¿no? que te deseen que te miren ay mira que buena está no se queda mira y que los hombres hagan así se vuelvan eso a las mujeres les encanta por otro lado se dan sentimientos personales de apego y dependencia cuando no tiene vida espiritual huye de su vida interior que es la soledad el vacío creando lazos externos con el novio con el marido con los amigos con las amigas con quien sea da lo mismo entonces cuando no tiene eso entonces la sexualidad femenina es más afectiva la diferencia entre la lujuria masculina y femenina es que el hombre desea pero lo que quiere es ser deseado porque lo que quiere es o sea el hombre cuando mira lo que quiere es que le deseen a él como macho la mujer quiere ser deseada por eso seduce pero en el fondo lo que quiere es encontrar a alguien que amar y que desear entonces es como una contradicción la lujuria masculina está sobre todo en la mirada lujuriosa toda la pornografía para el varón se basa en este principio en mujeres ligeras en actitud de ofrecerse y de entrega sumisa al hombre toda la pornografía está basada en ese punto a no ser que bueno que claro aquí en este mundo de la pornografía existe cada degeneración cada perversión cada enfermedad que claro estamos hablando de los que todavía están sin estar absolutamente enfermos y depravados de los que están más o menos y la lujuria femenina es ser deseada ya hemos dicho atraer, ser vista ser alabada por eso el maquillaje la coquetería las modas las provocativas es que alguien la ame para darse y entregarse la lujuria en el matrimonio es el cuerpo como un objeto separado de la persona trata al otro como una cosa y no como un don es usar el cuerpo para las satisfacciones boístas solamente sin respeto por la dimensión unitiva y procreativa por eso todos los métodos por eso tenéis todos que hacer la planificación natural de la familia porque todos los métodos que no tienen estas dos dimensiones en cuenta o que separan estas dos dimensiones son todos que crean impureza dentro del matrimonio todos entonces crean problemas entonces la mayoría el 90 te voy a decir fijaros lo que voy a decir el 98% de los divorcios es por este problema porque la pareja usa métodos anticonceptivos entonces al usar métodos anticonceptivos la mujer no está educando al hombre en la castidad entonces el hombre sigue con la impureza entonces cuando el hombre llega a los 40 a los 50 que es la edad crítica masculina de ya sentirse pues que que hago aquí con esta señora ya que está ya si es verdad que está ya mayor y que está tan quejona y tan criticona y tan no sé qué entonces claro está la señorita ahí con 20 años menos porque claro todos los divorcios vienen porque el tipo encuentra a una tipa que tiene 20 años menos que ella pero una mujer para casarse tiene que buscar un hombre más mayor que ella entonces imagínate la película con 50 años buscarte un hombre de 60 que desastre ¿no? no pero el hombre no el hombre si tiene dinero de más se las busca de 30 aunque tenga 50 y aunque tenga 60 se las busca de 30 o de 25 y es así es lo que está pasando entonces la crisis viene ¿por qué? pues porque como no ha aprendido a amar porque no ha integrado la sexualidad dentro del amor pues está perdido y entonces ahora se encuentra viejo y quiere sentirse joven ya digo yo conozco un montón de divorcios que se producen en esa edad crítica que los niños ya han crecido los niños han pasado ya la edad tienen ya 15, 16 o 18 y entonces ya pues los niños están como fuera de casa y entonces ¿ahora qué? ahora estamos tú y yo aquí ¿y qué? ya digo es una edad un momento muy crítico dentro de la relación ¿por qué? porque no ha aprendido a amar porque ahora sería estupendo ahora vamos a poder amarnos más y estar más contentos y más felices y viajar juntos y hacer cosas juntos en vez de porque ya nos han dejado estos niños en paz hay muchos americanos que los americanos a veces son la pera al bote que cogen y cuando salen los niños se van al high school y ya dejan la casa se cambian de casa y se van a una casa más pequeña para que no puedan volver los hispanos nunca claro no quieren que vuelvan todos pero no me parece tan mal bueno la idea se ha cogido entonces aquí lo que hay es es a veces entonces aquí ahora hablo de los pecados que los voy a pasar rápidamente porque lo sabéis todos uno de ellos es la masturbación ¿por qué? pues porque es un antón en el que uso a otra persona o sea para masturbarse hace falta que yo en mi imaginación desea a otra persona porque toda la sexualidad es una relación personal ya hablamos un tema del deseo ¿cuál es la diferencia entre el deseo sexual de los demás deseos? pues que el deseo sexual siempre es sobre otra persona o sea no tengo a no ser que sea ya una persona degenerada y entonces ya sea bestialismo pero incluso cuando es con animales piensan en los animales como si fuesen personas o sea personalizan al animal ¿por qué? sí me dirás es una locura es una guarrada es una cerdada es una locura sí pero es que hay gente que está enferma completamente porque los temas sexuales degeneran a las personas y las hacen unas enfermas de unos niveles es decir para que un padre abuse de su hija ya mediréis el nivel de horror que puede haber en eso ¿no? y eso pasa con bastante frecuencia o sea quiero decir que la degeneración puede llegar a unos niveles que es realmente repugnante pero quiero decir que la masturbación es siempre pensar en otra persona hay personas que incluso ya están tan mal en su relación que cuando están teniendo en la cama tienen que pensar en otras cosas y en otras personas para estimularse o sea es horrible ¿por qué? pues porque ya no hay amor entonces lo que hay es otras imágenes y algunos se ponen pornografía para ver si se estimulan o sea son unas cosas que dices bueno madre mía qué horror es decir la masturbación es un acto intrínsecamente y gravemente deshonesto es decir es verdad que hay o sea que en un joven pues no o sea una cosa es el acto que es un acto que le destruye y que le hace daño y otra cosa es la responsabilidad que es la conciencia la libertad y porque los nervios la angustia la ansiedad los problemas en la familia la falta de amor de los padres se generan en el joven un montón de problemas que hacen que el pecado no sea tan grave la materia es grave pero el pecado no es tan grave en las personas mayores pues si es más grave obviamente ¿por qué? pues porque no hay esos problemas entonces un acto mucho grave sobre todo dentro de un matrimonio una persona que que se masturba pues quiero decir tiene un problema muy serio la fornicación es el otro pasamos al siguiente aquí os pongo lo que he dicho ahora más o menos de la inmadurez afectiva y de que el nivel psicológico entonces hay otros dos pecados son la fornicación la fornicación que es lo que se llama relaciones prematrimoniales ¿está claro? eso se llama fornicación porque no son prematrimoniales para nada ni ayudan al matrimonio ni llevan al matrimonio ni hacen nada o sea le llaman relaciones prematrimoniales como al aborto le llaman interrupción del embarazo ¿para qué? pues para quitar la palabra aborto que es una palabra bien seria pues lo mismo le llaman se llama fornicación es decir que es la sexualidad fuera del matrimonio y el adulterio es cuando se une con otra persona que no es la mujer o sea o te casas vas con una persona que está casada eso se llama adulterio son los pecados no voy a entrar ahí más la pornografía que ya lo tenéis aquí lo podéis ver vosotros mismos el daño que está haciendo la pornografía no lo podéis imaginar entrar en google y ver las estadísticas de lo que está pasando o sea que no os lo digo en serio esto es un problema serísimo con los hombres pero serísimo serísimo gente que parece hoy me leía no sé dónde leía un padre una persona social servicial no sé qué el mayor violador de Inglaterra me parece que era un tipo aparentemente todo o sea quiere decir que estas cosas sexuales son cosas tremendas lo que hace la gente y las mentiras que hay menos mal que un día todo vendrá a la luz como dice San Pablo entonces quiere decir que la pornografía es una cosa aditiva aditiva tremendo o sea es uno es uno de los vicios más tremendos hay gente que no puede salir entra ahí entonces tenéis que tener cuidado también con vuestros hijos porque es que aprietas un botón en el teléfono y estás metido en una página y esto es así entonces vosotros sois padres para defender a vuestros hijos de qué de los enemigos y dónde los van a tener en la calle no los tienen en el teléfono en la calle a veces también pero sobre todo en los teléfonos y en la televisión o sea ahí es donde tenéis que tener más cuidado ¿para qué? para que no caigan en este vicio porque es que caen niños muy pequeños y les causan los tramas para el resto de su vida tremendos bueno aquí hablo más aquí la producción en Estados Unidos de más de aproximadamente 14 millones de dólares mensuales yo qué sé es una bestialidad todo lo que hay ahí un hombre de cada tres es adicta a la pornografía una mujer de cada seis es adicta y esto desde hace bastante tiempo que te den la estadística porque cada vez hay más mujeres adictas al tema este es horrible pero bueno está ahí voy a seguir aquí os doy más datos sobre el tema de la pornografía ¿cómo proteger a la familia contra la pornografía? pues una relación íntima con Cristo un ambiente de confianza y seguridad practicar la planificación natural de la familia está mal puesto es planificación PNF no PFN que por través del respeto y autocontrol controlar el internet un buen filtro spam Covenanize es uno que existe que es bueno los DVDs limpios en lugar de la televisión es escoger las cosas hacer ejercicio con regularidad buscar virtudes que pierdan la amistad orar juntos es decir hay cosas que ayudan a vencer ese vicio que es tremendo hay gente que tiene que hacer exactamente igual que hacen con alcohólicos anónimos lo aplican a personas que están metidas aquí que no pueden salir pero muchísimas más que en alcohólicos es un tema bien serio entonces recordaros que vuestro templo es vuestro cuerpo es templo de Dios y el de tu prometida también y el de tu esposo también es el lugar donde Dios habita es glorificado amado y adorado donde Dios puede ser glorificado amado y adorado pero depende de ti y depende de tus decisiones esto no es magia borrás esto es dejarle a Dios ser Dios dentro de ti en tu corazón porque el único sitio donde Dios no es Dios es tu corazón ¿está claro este punto? el único sitio donde Dios no es Dios es tu corazón fuera es Dios no te necesita a ti para nada es el creador omnipotente que rige todo lo único que nos rige es el corazón humano entonces esto depende de ti que Dios sea tu Dios y que tú seas un templo de Dios y manifiestes que eres un templo de Dios en tus actos y en tu manera de hablar y de vestir y de hacerlo todo entonces ya digo ese es el ayudarle a la otra persona que se dé cuenta de su grandeza la protección es una decisión de ustedes que puede hacer ahora independientemente de su pasado han de luchar y esforzarse por la virtud de la castidad porque sin ella no puede haber amor conyugal entonces aquí tengo un texto que es del catecismo que es la batalla por la pureza que lo primero es luchar contra los deseos lujuriosos pero también la pureza de intención que es la unión con Dios y la pureza de la mirada que es el rechazo de todo pensamiento de complacencia en pensamientos deseos impuros es decir teneros los tenéis todos aquí no pienso que seáis ningún santito pero que hacéis con ellos los abrís a Dios que es vuestro salvador yo puedo abrir a Dios cualquier cosa que me venga a la cabeza yo puedo abrirla a Dios cualquier pensamiento que me venga a la cabeza Dios ya lo sabe eternamente lo abro a Dios se lo ofrezco le digo Señor yo no quiero tener esto yo quiero amar a mi esposa lo quiero serle más fiel es decir lucho contra lo que está pasando dentro de mí que es contrario al amor o no porque eres tú el que tienes que luchar si no luchas pues obviamente estás haciendo que crezca el vicio y la inclinación desordenada y la impureza del corazón entonces pero depende de ti o sea que te tomes en serio la lucha y la oración es la cosa más importante si no hacéis oración no vais a vencerlo nunca ¿por qué? porque la oración si buscas a Dios serás puro de corazón verás a Dios en todo entonces la oración nos ayuda a tener un corazón en paz con alegría y con gozo permanente no un gozo del placer sexual sino el gozo del corazón humano Dios nos ha creado para el gozo Dios nos ha creado para la alegría Dios nos ha creado para la plenitud no la tenemos pues no te preguntes por qué es porque Dios no está ahí o sea simplemente es así de simple el gozo es la esencia de la relación con Dios una persona que no tiene gozo en la relación con Dios no tiene relación con Dios ¿por qué? porque Dios lo que da es gozo al alma proclama mi alma la grandeza del Señor se goza mi espíritu en Dios mi salvador esto es lo que dice la Virgen o sea ese gozo con Dios pero claro hay que ponerle a Dios primero en tu corazón no le pones primero pues entonces estás tú primero entonces es el yo enfermizo bueno la purificación del corazón es la sed de la personalidad del corazón proviene en lo que ya hemos hablado la lucha contra la lujuria implica purificar el corazón entonces implica las virtudes templanza o a tu control y dominio de sí mismo entonces no se puede entregar uno si no se posee si no eres dueño de ti mismo ¿cuándo vas a dar? la pureza del corazón permite ver a Dios nos hace posible ver las cosas de acuerdo con Dios y disfrutar de cada pequeña cosa en la vida los impuros no disfrutan nunca de nada entonces aquí hablo de un tema que es importante pero también para que las ayudéis a vuestras hijas los que tenéis hijas modestia la modestia es la manera de vestir de una mujer también los hombres porque los hombres a veces es que estamos en una sociedad tan modestia es no sobre hiding your body es sobre rebelling your dignity la frase es perfecta la modestia no es sobre esconder tu cuerpo es sobre reflejar tu dignidad en cómo te vistes es decir en cómo te vistes reflejas la conciencia que tienes de ti misma el único animal que se viste es el ser humano los otros animales no se visten entonces el vestido es un signo de lo que tú piensas de ti misma porque este es el tema esencial en la mujer por ser el deseo de ser deseada entonces es un tema absolutamente esencial she is clothed with strength and dignity she can love of the days to come proverbios 31 ella se viste de fuerza y de dignidad se puede reír de los días que vienen la pureza requiere modestia que es paciencia decencia y discreción la modestia preserva la intimidad de la persona y su apertura al amor esto significa negarse a desvelar lo que debe permanecer oculto en vez de enseñar ocultar ¿por qué? pues porque cuando muestras por ejemplo una mujer que va vistiéndose de una manera cuando está con un hombre ese hombre no puede hablar la normal ¿por qué? pues porque está por ejemplo con el clivech aquí entonces el hombre tiene que hacer un esfuerzo para no bajar la mirada ¿por qué? porque esa mujer lo que quiere es enseñar sus pechos o su medio pecho y entonces claro el hombre se encuentra incómodo si quiere entrar en una relación personal si quiere entrar en una relación macho-hembra no pero si quiere entrar en una relación personal se encuentra incómodo ¿por qué? porque la mujer no o sea desvela lo que tenía que estar oculto y solo para su marido lo está mostrando a otras personas ¿para qué? pues para que le miren es una cosa completamente enfermiza pero bueno stock explotation modestia está ordenada y orientada como uno mira a los demás y se comporte hacia ellos en conformidad con la dignidad de la persona y su solidaridad es decir es un tema importantísimo que ya digo los padres habéis perdido el control los hombres con las hijas no tenéis ningún control no sé qué pasa o sea tenéis que enseñarle a vuestras hijas a que si un hombre las va a amar las va a amar por la dignidad que tienen por la grandeza que tienen no porque vayan enseñando las piernas o lo que tengan que enseñar porque siempre hay alguien que tiene que enseñar algo yo que sé aunque sea la oreja la gente está tan loca que yo que sé la modestia protege el misterio de la persona y su amor guarda tu corazón sobre todas las cosas porque él determina el curso de tu vida dice el proverbios 4.23 hay una traducción que me gusta mucho más que esa guarda tu corazón porque en él están las fuentes de la vida fomentar la paciencia la decencia inspira la elección bueno la pureza aprender la castidad es aprender a amar aquí lo único que os digo es que es un aprendizaje y que es un trabajo que tenéis que hacer entonces requiere rechazar ciertos pensamientos deseos palabras acciones y digo fundamentalmente en el aparatito que tenéis todos y en la televisión y después en otras cosas pero si no aprendemos a controlar lo que estamos viendo en el facebook y en el instagram y en el tiktok y en la televisión pues nunca vamos a tener las virtudes porque no las vamos a tener porque ahí lo que están es provocándote todo el rato porque provocando venden o sea cuando provocan venden si pone una mujer así bien despamparante enseñando cosas los hombres en el muchísimo dan al click y entran aunque sea de modas ¿para qué? pues para ver a la tía que está ahí entonces quiero decir si no controlamos esas cosas pues no crecemos rechazando el mal para crecer en el bien esta es la esencia de la maduración de todos los seres humanos bueno tu tarea es tu cuerpo sexuado ese es el plan que Dios te ha dado tu cuerpo en su femenidad esa es la tarea que Dios te entrega a ti es tu propio cuerpo aprender a amar a través del cuerpo entonces esta integración que es lo más importante en la que tú revelas conscientemente tu persona a los demás sobre todo a tu esposa y a tus hijos es decir esto es lo más importante que tú te comunicas es a través de tu cuerpo entonces como tú vives tu cuerpo es como tú entras en comunión con las demás personas no sólo con tu esposa sino con cualquier persona en esta vida entonces concluyo con estas palabras de San Pablo el cuerpo es el lugar del encuentro de la intimidad y del amor verdadero pero claro cuando no se tiene la virtud es imposible el cuerpo es el templo de Dios el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo no sabéis que vuestros cuerpos son de Cristo pero el que se une al Señor es un espíritu con él evita la impureza todos los demás pecados de una persona comete están fuera del cuerpo pero la fornicación es contra el propio cuerpo o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo dentro de vosotros el cual recibís de Dios y que no os pertenecéis habéis sido comprados a precio glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo bueno pues que así sea pasamos esta hoja la ponéis cogéis una cada uno y la pasáis yo creo que hay 50 yo creo que hay para todos ten cogéis una cada uno y la pasáis para atrás ¿cómo va la cosa? todo bien gracias todo bien ¿sí? todo bien a ver si los papeles sí el falto tomó la confirmación la semana pasada no sé si yo se lo entrego la confirmación tuya ¿eh? Pedro Vargas Pedro Vargas sí a tomar esta comunidad de confirmación